Antes de comenzar este video les quiero compartir un pequeño percance que me pasó en la tienda de Walmart Resulta mis amores que yo estaba grabándoles este video con otra cámara porque mi celular se le terminó la batería Entonces andaba por aquí mostrándoles los especiales y toda la cosa Y se acercaron dos muchachos muy jóvenes que estaban en la tienda a decirme que no puedo hacer grabaciones dentro de Walmart Porque está prohibido, es la primera vez que me pasa algo así Me dijeron que puedo tomar fotos, que puedo hacer cualquier otra cosa menos hacer videos Como les digo yo tengo otros dos canales y yo siempre llevo mis cámaras Tengo dos cámaras diferentes y siempre llevo mis cámaras y estoy blogueando y grabando dentro o fuera de las tiendas Y es la primera vez que me pasa esto especialmente en Walmart Hay otras tiendas donde no te permiten grabar pero siempre lo he hecho aquí Tenía mucho miedo de que llamara la policía y me metieran problemas Pero de todas maneras pude grabarles los especiales que tenemos hoy Así que bueno después de este percance espero me regalen sus manitos de arriba Y vamos a comenzar Y buenas noches con todas mis amigas cuponedas Bienvenidas a mi canal Cupones Beatriz Bueno mis amores aquí les traigo estos especiales que hay en la tienda de Walmart Ya está todo al 75% de descuento Ustedes pueden aprovechar todo lo que es disfraces y todo lo demás Aquí encontré varios disfraces para niños y también para grandes Comúnmente estos me desespero hasta que bajen al 90% de descuento Pero siempre les dejo saber por si ustedes quieren aprovechar estos especiales antes Hay estos disfraces así como para las niñas Y también hay algunas otras cosas como adornos, decoraciones Todo ya al 75% de descuento Lo que me llamó mucho la atención y de verdad me gustó bastante Son estos adornos de aquí Miren que lindos que están Son unos búhos como para poner galletitas También hay estos Que son también como para decoración Estos están al valor de un dólar No se depende de también la tienda en la que ustedes estén En el estado en el que ustedes estén Aquí están miren estos platitos Supuestamente dice platos de ensalada Pero ustedes lo pueden utilizar como a ustedes les guste Hay manteles también están súper bonitos Todo esto ya está a un dólar Y también tenemos lo que es los vasos Hay vasos, jarritos para chocolate caliente Café caliente y todo eso También están a un dólar Estos búhos si están saliendo por seis dólares Todavía se me hacen caros Pero están bien, bien, bien bonitos Y pues los disfraces Hay decoraciones y todo Como los disfraces fáciles y rápidos Que sacan de apuros En estas épocas de Halloween Pues para los niños más que todo Que les gusta disfrazarse También lo que me llamó mucho la atención Y se me hace muy bonito Son estas de aquí Que son galletas para decorar Vienen 16 galletas Y están por tres dólares y noventa y ocho centavos Todavía se me hacen un poco caras Y siempre que compro estas cosas así Este, les busco la fecha de expiración Porque a muchos niños Después de hacerlas Les gusta comérselas Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Miren ahí Las crispetas Canguil Como lo decimos en Ecuador O palomitas de maíz Los tarros Hasta ahí estas casas Miren de galleta para decorar Hay muchas cosas bonitas todavía Hay platos Pues cuando ustedes Si es que hacen fiestas o algo así Pues pueden comprar varias de estas cosas Miren esto que es Estas son como arañas Así como arañas Miren estos Estos Y bueno este fue el momento En lo que los chicos se acercaron Así que No les pude seguir grabando Espero les haya gustado este video Regalenme un like Para seguirles compartiendo más videitos Y muchas gracias Por ver mi video No les pude seguir grabando 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 Gracias.